Hola chicas de nuevo, en este video les voy a presentar cuál fue mi proceso de posulación a la universidad de aquí. Bueno, yo estoy en una escuela de comercio-finanzas, como ya les he dicho antes, y es una escuela privada, así que es un proceso totalmente distinto a si es una universidad pública o una escuela pública, aunque no estoy segura si existen escuelas de negocios públicas en Francia. En mi caso, les voy a contar cómo fue el proceso, por si les interesa saber y por si están buscando opciones, y les voy a dar unas recomendaciones de cómo pueden hacer y fechas para posular. Así que síganlo viendo si les interesa. Primero lo que yo hice para poder buscar las escuelas fue todo lo busqué por internet, comencé a buscar rankings, comencé a buscar dependiendo de tu especialidad en realidad, porque yo, por ejemplo, en finanzas es totalmente distinto a una escuela si quieres estudiar marketing o si quieres estudiar, no sé, aún va a ser para derecho o para medicina, obviamente es totalmente distinto. Así que yo les recomiendo que comiencen a buscar por internet escuelas, universidades, ciudades en las que quisieran vivir. Por ejemplo, yo comencé a hacer como que un filtro de escuelas, porque yo no me quería mudar a un lugar que no sea fuera de París. Así que comencé a buscar escuelas solo en París. Luego comencé a ver el tipo de requerimientos que pedían las escuelas, porque algunas escuelas, por ejemplo, en mi caso, para finanzas te pedían exámenes internacionales o exámenes especializados en la materia que yo no tenía. Entonces necesitaba buscar algo que en realidad tuviera todos los requerimientos. Y además, o sea, puedes hacer el intento porque eso sí, o sea, puedes postular a las universidades, inclusive si no tienes todos los papeles que te piden, pero te da obviamente el chance de que seas rechazado. Así que yo no me quería correr el riesgo, así que comencé a buscar escuelas que en realidad sí cumplían todos los requerimientos. Y por ejemplo, dependiendo de la escuela, dependiendo del país, en mi caso yo cuando salí de Lima no había hecho la licenciatura, así que hay escuelas aquí que te exigen tener la licenciatura en tu carrera. En mi caso yo no hice la licenciatura, así que obviamente era algo negativo para eso, pero por ejemplo en la escuela que estoy ahorita nunca me la pidieron y creo que en algunas sí les exigen, en algunas no, así que en realidad es relativo. Luego comencé a ver todas las escuelas, después de tener todo un listado, dije, bueno, como yo en realidad comencé un poquito tarde, porque en realidad me animé a venir aquí a último momento, o sea, a febrero, marzo. Y como saben, las escuelas acá tienen que postular con anticipación, porque en realidad es un proceso, tienes que cumplir todos los documentos, ellos lo revisan y ustedes pueden imaginar que son un montón de estudiantes que postulan, entonces en realidad sí toma tiempo y mayormente las escuelas aquí lo hacen por fechas. Por ejemplo, todas las escuelas, aquí la mayoría comienza en septiembre. Hay escuelas que ofrecen programas desde enero también, pero la mayoría son en septiembre. Así que si comienzas en septiembre, máximo te dan para aplicar creo que hasta junio, pero sería la última, última fecha, pero dependiendo de la escuela. Las escuelas mayormente tienen fechas establecidas y lo ponen en sus páginas web, que pueden encontrarlo abierto para todo el mundo. O sea, puede ser, mayormente las fechas comienzan desde creo septiembre, octubre, de ahí creo que la siguiente creo que debe ser diciembre, de ahí marzo, abril, mayormente. Esas son más o menos las fechas que los ponen. Y esas fechas, por ejemplo, te dicen, tienes que poner todos los documentos hasta tal fecha y vas a ser calificado en ese periodo de tiempo, porque si no de ahí va cerrando, va cerrando, va cerrando, y lo van poniendo por fechas para que no se acumule toda la cantidad de estudiantes en una fecha. Y es mejor, obviamente, si lo haces mucho más anticipado, porque obviamente te da la opción a postular a otra escuela, si eres rechazado. Además, puedes postular a varias escuelas al mismo tiempo, pero el problema es que aquí, para postular a una universidad, a tu escuela, te piden pagar. Bueno, universidades públicas, no tengo la menor idea cómo es el proceso, si tienes que pagar o no, pero aquí, por ejemplo, para las escuelas privadas, sí te pedían pagar, yo me acuerdo que pagué cerca de, creo que 120 euros para la postulación nada más. Pero había escuelas que te pedían mucho más, a veces 150, a veces 200 o 150 euros. Y en realidad, sí, obviamente, si estás postulando como que a varias escuelas, obviamente sí se junta la plata, serían como 500 euros, tal vez, si estás postulando al menos como a 3 o 4. Lo que yo hice fue, en realidad, solo postulé a una, que es en la que estoy. En realidad, si no agarraba esta escuela, iba a postular a otra, pero en realidad no sé por qué, esa para mí fue mi primera opción. Y en realidad me gustó el programa, me gustó la universidad, me gustó en sí cómo lo habían hecho y las opciones que ofrecían, entonces es por eso que yo lo cogí. Y al final, lo bueno es que quedé, así que ya no me tuve que preocupar en postular a otra y no gasté dinero perdiendo en otras. Pero, obviamente, o sea, yo estaba segura que había cumplido con todos los requerimientos que pedían y todo, así que en realidad no hubo tanto problema. Bueno, como ustedes saben, o sea, ya varias veces también me han preguntado sobre esto, el precio. Mayormente en las páginas de internet de cada escuela, dice el precio de cada programa. En realidad depende de la calidad o dependiendo del ranking de cada escuela, puede depender el precio. Por ejemplo, yo sé que una de las universidades, bueno, de las escuelas top en finanzas aquí, creo que está, no sé si el año, creo que sí, creo que el año está como 22 o 20 mil euros, tal vez. Bueno, eso me acuerdo que vi hace tiempo, así que tal vez ahorita ya está más caro. Pero sí, obviamente varía el precio dependiendo de la escuela, dependiendo del programa, porque en sí finanzas es una de las más costosas para buscar y estudiar. Pero yo sé que en las universidades públicas, sí, todo es gratuito. Mayormente creo que pagas 200 o 400 euros anual, así que sí, si pueden, si pueden postular. El problema es que yo no podía postular a escuelas o a universidades públicas porque me pedían, te piden para un máster, un C1, que es como que a nivel nativo, a nivel súper avanzado en francés, porque que yo sepa, hasta ahorita nunca he escuchado de una universidad pública en inglés. Así que, obviamente, yo no podía postular porque en esa época no era ni A1 en francés, así que, bueno, si tienes el nivel de francés y tienes la chance de postular a una universidad pública, obviamente lo puedes hacer. En sí depende mucho de la carrera, porque en sí las universidades públicas tienen otro tipo de carreras, tipo más sociales que de finanzas o de business. Así que, en sí, eso puede variar mucho dependiendo de tu carrera, pero, obviamente, si estás viniendo para estudiar un máster en Derecho, sí te da la posibilidad de estudiar en una universidad pública. Ahora les voy a contar el proceso, cómo fue con esa escuela, que en realidad fue súper sencillo. Lo que yo hice fue esto, busqué el nombre, busqué todo, busqué toda la información por Internet, porque mayormente todo lo tienen por Internet. Y en el caso, si no lo tienen, pueden mandar mails, porque mayormente tienen contacto y mayormente, para estudiantes nuevos, todas las escuelas están abiertas. O sea, siempre te mandan información, te contestan súper rápido. Así que, no tengas miedo, solo manda un mail y te van a mandar toda la información. Yo lo que hice fue buscar todos los requerimientos, abrí una cuenta, comencé a llenar todos los documentos que me pedían. Tipo, mayormente te piden aquí el CV en inglés, y si lo tienes en francés, bueno, lo puedes poner en francés. Luego tus documentos de la universidad, que has estudiado, otros diplomas que tienes. Si tienes lo del inglés, un examen internacional es mucho mejor, porque mayormente, la mayoría sí te exige si el programa es en inglés. El curso que llevas es en francés, se van a pedir un examen que sea internacional. En francés, sea el DALF o el DALF. En inglés se aceptan cualquier examen internacional, como el Cambridge o el IELTS. Lo que yo presenté fue el IELTS, que en realidad no te piden tan alto. O sea, yo me acuerdo que me pedían mínimo por lo menos un 6 o 6.5, creo, para el máster. Así que, en realidad, no es muy alto. Luego, yo puse todos los documentos y me dijeron, bueno, vamos a empezar un periodo de tiempo, que mayormente es como que un mes, para que revisen los documentos y luego te dicen si, en realidad, pasaste esa ronda. O sea, si pasaste la ronda de documentos. Bueno, en realidad, cuando me mandaron el mail y me dijeron, vas a tener una entrevista con la directora de tu programa, o sea, yo en realidad estaba súper asustada. Comiencé a googlearla, a buscar todo el nombre, para tener una idea de más o menos quién me iban a hablar. Y porque, en realidad, no tenía la menor idea de cómo era el proceso, porque pensé que iba a ser mucho más complicado y que me iban a hacer preguntas de finanzas muy especializadas. Y dije, tal vez no me van a aceptar. Y estaba súper asustada. Pero, al final, cuando hablé con ella, en realidad fue súper sencillo. O sea, ella me comenzó a hablar diciéndome, cuéntame de tu experiencia, cuéntame qué estudias, cuéntame qué has estudiado, qué es lo que planeas hacer, qué quisieras estudiar, cómo crees, cómo es la escuela, cómo crees que es Francia, porque como tú no vives aquí. Me preguntó si yo hablaba francés, pero obviamente, por esa época, yo no sabía nada de francés. En realidad me preguntó varias cosas así generales. Y me preguntó casi nada de sí el máster. Así que, en realidad, no estaba tan asustada en eso. Me preguntó unas cositas, pero en realidad fue súper, súper básico. Que, en realidad, no te preocupa tanto. O sea, no es que sea como que un examen oral que te van a hacer. Yo pensaba que era algo así, pero, en realidad, no fue así. Además, la directora tenía un acento en francés al hablar, pero era súper francesa. Súper, súper francesa. Así que, al rato, yo no la entendía. Y me sentía un poco perdida, porque no la entendía el acento al hablar. Porque era súper, súper fuerte. Al final de la entrevista, me acuerdo que yo le pregunté, ay, ¿y crees cuándo podría saber si entré o no? Porque estoy súper preocupada en eso. Y como que le pregunté cosas así, porque, en realidad, quería saber. Y, además, porque necesitaba hacer todo el proceso de visa, proceso de mudarme aquí y todo. Entonces, en realidad, sí quería saber. Y, a veces, como toma tiempo, me dijo, no, no te preocupes. Ya te puedo decir bienvenida, pero te van a mandar un mail oficializando todo y el proceso de ingreso y todo. En realidad, esto como que me hizo sentir súper bien. Y yo, bueno, ya pasé. Ya tengo el máster y listo. Luego de eso, me mandaron, creo que un mail de aceptación la semana siguiente. Y, mayormente, para todos, como sabemos, para los estudiantes internacionales que necesitamos visas, ellos te requieren las escuelas. O sea, eso es fijo. En todos los lugares es lo mismo. Te requieren pagar un mínimo como de matrícula. Que, en realidad, todos los estudiantes pagan, pero nosotros nos hacen pagar eso, así, casi automático. Para poder tener el documento, como que la carta oficial que te dice la carta de aceptación, que ha sido aceptada en tal escuela, cuál es el monto y todo eso. Porque eso en sí es lo que te pide la embajada. Así que, sí, en realidad no es mucho, muy complicado el proceso. Creo que la mayoría de escuelas es parecido. Porque Londres para mí fue casi, casi similar. O sea, postulé, me contactaron, hice una entrevista y luego me dijeron ya, le mandaron un mail diciendo ya te hemos aceptado. En realidad la mayoría son parecidos, pero obviamente lo que sí exigen más en algunas universidades es el requerimiento. Y además, tal vez, las cartas de motivación. A veces las cartas de motivación te piden varias cartas y además te piden cartas de recomendación. Entonces depende mucho de las universidades y depende mucho del programa. Pero en sí, eso es lo que... Por ejemplo, a mí me tomó tiempo escribir la carta de motivación porque tiene que ser una buena carta que en realidad les llame la atención tu CV. Que en realidad, sí, eso creo que fue para mí lo más problemático. En otras universidades, obviamente, te piden otro tipo de documentos. Pero sí, en realidad, si tú lees el perfil y tú cumples con todos los requisitos, postula y listo. O sea, no pierdes nada. Y además, por si acaso, para los pagos. O sea, varios me preguntaron de eso porque pensaban que cuando en la página web te dice 10.000 euros, 13.000 euros, 20.000 euros, 25.000 euros y tú llevas un master de dos años, chicos. El pago no es totalmente en una. No es que tú llegues y vas a pagar los 23.000 de dos años. Entonces, no, nunca te van a hacer pagar así. Para esto, te hacen pagar por partes. Yo lo he pagado como que los dos años de master lo he pagado por partes, creo que por seis o ocho letras en diferentes meses. Así que no se preocupen, todos hacen lo mismo. Y para estudiantes internacionales también lo aceptan. Así que no se preocupen mayormente cuando dicen así. No es que van a pagar en una totalmente. Eso sí, si lo pagan totalmente en una, hay un descuento, pero no es mucho la diferencia. Así que no se asusta en eso. Y bueno, ese es el fin del video. Porque en sí, sí, mi escuela la tuvo súper fácil. Y lo siento porque no puedo contarles cómo es una universidad pública, porque sé que a muchos les interesa saber eso. Pero en realidad no tengo la menor idea de cómo es. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado el video. Vamos a continuar con el siguiente video, que ahorita lo voy a hacer. Porque está conectado esto. Y es súper importante porque creo que también muchas personas me han preguntado sobre lo mismo, sobre visas. Y en realidad lo de visa de estudiante es un poco más problemático. Muchos papeles y todo. Así que los voy a dejar en el siguiente video. Si les interesa saber el siguiente, así que síganlo porque lo voy a completar juntito. Y espero que les guste cualquier duda. Escríbanme en los comentarios. Si les gusta, denle like y compártanlo. Besos. Besos.